Elecciones 2018 Cobertura Especial Muy buenas noches, bienvenidos al tercer debate presidencial transmitido desde el Gran Museo del Mundo Maya en la Ciudad de Mérida, en Yucatán. Yo soy Gabriela Barquentín y me acompañan en esta conducción mis queridos amigos Carlos Puch. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy contento de estar aquí, Gaby. Y también Leonardo Curcio. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gaby, Carlos, buenas noches. Buenas noches, México. Este es el último de los debates organizados por el Instituto Nacional Electoral. Como los dos anteriores, se transmite a todo el país por radio, televisión y por decenas, literal, decenas de plataformas digitales y de redes sociales. Y precisamente fueron las redes sociales las que se utilizaron por parte de la ciudadanía para hacer llegar a los candidatos miles, miles de preguntas y comentarios vinculados al tema principal que nos convoca el día de hoy, que es economía y desarrollo. Y los subtemas, crecimiento económico, pobreza y desigualdad, educación, ciencia y tecnología, salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Y el INE escogió Mérida para subrayar la importancia de que el país dirija su mirada a la región sur del país. El Instituto Nacional Electoral agradece a las autoridades de este espléndido museo las facilidades otorgadas para el desarrollo de este encuentro. Y ahora sí, damos la bienvenida al candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón. Bienvenido, candidato. Buenas noches. Saludos a todos. Damos la bienvenida también al candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade. Bienvenido, candidato. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel Observador. Candidato, buenas noches. Buenas noches. Y también al candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya. Bienvenido, candidato. Muy buenas noches. Y ahora sí, vamos a ver las reglas de este debate. El Instituto Nacional Electoral abrió una convocatoria para que usuarios de Twitter y Facebook realizaran comentarios y preguntas relacionadas con los temas del tercer debate y Google agrupó las búsquedas principales de su plataforma. La moderación recibió los resultados de las tendencias que reflejan los temas de mayor interés de los usuarios. y hará una pregunta basada en las conversaciones en redes sociales, que será distinta para cada uno de los candidatos. Según el orden en el que fueron sorteados, los candidatos tendrán un minuto para responder la pregunta inicial y hasta dos minutos para las preguntas de seguimiento de la moderación. Adicionalmente, los participantes tendrán derecho a dos réplicas de hasta 30 segundos cada una a lo largo del segmento. El tema de este segmento es entonces crecimiento económico. Tal vez el tema más importante para la mayoría de los mexicanos, por lo menos el que más preguntas y conversaciones mereció en la convocatoria que hizo el Instituto Nacional Electoral en Redes Sociales para el debate, más de dos mil conversaciones en redes sociales sobre este tema. Déjenme aprovechar este momento para agradecer a los laboratorios sociodigitales del ITESO, allá en Guadalajara y de la Universidad Veracruzana, por su apoyo en el ordenamiento de la participación ciudadana en redes sociales que compartieron con nosotros. Entre 1992 y 2016, el promedio de crecimiento cada año ha sido de 2.4 por ciento. Esto representa un crecimiento anual por cápita de sólo 1.3 por ciento. Este ha sido el reto de los últimos gobiernos de México y lo será del gobierno que alguno de ustedes encabece a partir de diciembre de este año. Por resultado del sorteo, toca a la primera pregunta al candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya. En su plataforma, candidato habla de incrementar la inversión pública hasta el 5 por ciento del PIB para el año 2021. En su plataforma propone el establecimiento del derecho a un ingreso básico universal. En su plataforma está la propuesta de lanzar una nueva estrategia, dice, de industrialización nacional. Un programa, por ejemplo, que llama de los mil días con ocho compromisos para niños de uno a tres años y sus madres. Candidato, todo esto cuesta dinero y los ciudadanos lo saben. Tanto lo saben que para este segmento a usted le hicieron preguntas y la segunda mayor se llamaba impuestos. Quienes lanzaron las preguntas, quieren saber si todo lo que le ha prometido va a significar o tendría que significar nuevos o más impuestos, porque usted lo que ha dicho es que no quiere subir impuestos. Quiere bajar el IVA en la frontera, quiere revisar el subsidio a los combustibles. ¿De dónde va a sacar el dinero para cumplir esas promesas de campaña? Esa es la preocupación en las redes sociales, si van a ser impuestos, si va a ser deuda. Adelante, candidato Nayo. Muy buenas noches. Yo lo he dicho con muchísima claridad. Primero, tenemos que revisar el gasto, porque el gobierno hoy gasta muy mal y además hay enorme corrupción. No es momento de aumentar impuestos. Y si vamos a hablar de crecimiento económico, necesitamos concentrarnos en lo que más le importa a la gente, que es su ingreso personal, el ingreso en el bolsillo de las personas, el salario de la gente. Hoy, la mitad de la gente en nuestro país, de los que tienen trabajo, ya no hablemos de quienes no tienen un empleo, ganan menos de 180 pesos al día. ¿Quién puede vivir dignamente con menos de 180 pesos al día? Tengo propuestas muy concretas. Primero, necesitamos más crecimiento económico y para eso es indispensable que haya mayor inversión. Segundo, tenemos que elevar los salarios, empezando por aumentar el salario mínimo. Mi propuesta es duplicar el salario mínimo. Candidato Nayo, nada más déjeme interrumpirlo. Una vez más, inversión pública, el programa de los mil días, inversión pública, subirla al 5% del PIB o al 6% del PIB como lo permite su plataforma, sin impuestos, solo con ahorros. ¿Por qué no me dice entonces dónde están esos ahorros? Implica en el caso de la inversión pública disminuir el gasto corriente y aumentar el gasto en inversión. Así está planteado en nuestro programa. Y para estimular la economía lo que tenemos que hacer no es aumentar impuestos. Estoy proponiendo también que todas las personas que ganan menos de 10 mil pesos al mes les quitemos el impuesto sobre la renta. Quizá no lo saben, pero sus jefes, sus patrones, retienen el impuesto sobre la renta y lo entregan al gobierno. ¿Pero no es cierto que ya hoy en 7 mil pesos y para abajo hay una cosa que se llama subsidio al empleo que no le cuesta a quien trabaja hoy? Sí la hay y de 7 mil pesos para arriba no la hay. Por lo tanto, quien hoy, por ejemplo, gana 10 mil pesos, con esto que yo estoy planteando, en automático su sueldo va a aumentar a 10 mil 800. A los de menores ingresos, justamente la medida es duplicar el salario mínimo. Pero déjame decir algo que es lo más importante, por favor. Combatir la corrupción. Lo dice el IMCO, lo dice Transparencia Mexicana. Hoy el principal obstáculo para que crezca la economía es justamente la corrupción. Y yo quiero hablarle a la gente que nos ve en su casa, porque yo he sido blanco de una campaña brutal de ataques, de mentiras, de infamias, por una razón muy simple, porque me atreví a decir que cuando yo sea presidente de México habrá una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su participación en los escándalos del sexenio, incluyendo Ayotzinapa, la Casa Blanca. Necesito terminar, por favor, me quedan 20 segundos. Quiero terminar la idea. Por respeto a quien mandó preguntas a las redes sociales. Carlos, pero te pido terminar la pregunta, porque es muy importante. Adelante. Terminar con la corrupción. Y eso implica una comisión para investigar directamente al presidente de la República. Por decir esto me atacan, pero quiero decirles que no les tengo miedo. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es hoy lo más importante. Tiempo, candidato Anaya. Gracias. Candidato López Obrador, usted escribió en este libro que a diferencia de aquellos que creen que el mercado y los elementos externos dinamizan la economía, usted cree en la intervención pública. Hoy tenemos una hipótesis plausible de que nos quedemos intelecán después de los acontecimientos de Canadá. ¿Tiene usted un plan para que la economía mexicana enfrente sus desafíos y tengamos crecimiento económico sin telecán, candidato? Sí. Yo propongo una fórmula sencilla, pero considero importante, trascendente. Consiste en acabar con la corrupción, porque ese es el principal problema del país. Es el cáncer que está destruyendo a México. No sólo hay que moralizar al país, hay que liberar los fondos que ahora se van por el caño de la corrupción. Es bastante dinero el que se roban. Calculo, por lo bajo, que se roban 500 mil millones de pesos al año. Lo otro, como complemento a esta fórmula, es cortar todo el copete de privilegios que hay en el gobierno. Se dan la gran vida los altos funcionarios públicos, sueldos hasta de 650 mil pesos mensuales. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Eso resuelve, candidato, el problema de, digamos, finanzas públicas, el manejo del presupuesto, pero motor del crecimiento sin telecán. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos a la vuelta de la esquina la posibilidad de aranceles al sector automotriz. Candidato, ¿qué haría con eso? Fortalecer el mercado interno. Se debió hacer desde hace tiempo no apostar todo a la política económica exterior. Se abandonó el campo. El campo, para mí, es la fábrica más importante del país. Tenemos los recursos, tenemos las tierras, tenemos agua, tenemos el conocimiento. Podemos producir en México lo que consumimos. Esto fortalecería la economía interna. Esa es mi propuesta. ¿No le preocupa demasiado entonces que cancelen el telecán? Yo voy a plantear de que se mantenga el tratado, pero no puede convertirse en una fatalidad para los mexicanos. Nuestro país tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas, tiene un pueblo trabajador. Lo único que le hace falta, y va a haber pronto, muy pronto, es un buen gobierno. Candidato, somos uno de los países que menos recauda, ya no sólo el parámetro OCDE, incluso en términos de América Latina, recaudamos poco. Usted propone que haya, y también lo escribe en el libro, subsidios y créditos para el campo. Ha planteado que en tres años no subirá la gasolina. ¿Se puede hacer todo esto sin incrementar los impuestos? Pensando en que recaudamos 13 puntitos el PIB. Candidato. Sí, mi fórmula es acabar con la corrupción. ¿Eso cuánto da en términos? Alrededor de 300 a 500 mil millones. El plan de austeridad nos daría de 200 a 300 mil millones. Tendríamos una bolsa de 600, 800 mil millones para impulsar actividades productivas, crear empleos y para el bienestar de la gente. ¿En este… No habría necesidad de aumentar impuestos, es mi compromiso, no aumentarían los impuestos en términos reales. ¿Y a las rentas altas? Tampoco. ¿O sea, las rentas altas empiezan en 40 mil pesos en este país? No. ¿Hasta 10 millones? No aumentaríamos impuestos, no aumentaría la deuda y no habrían gasolinazos. Ya. Candidato, en este libro dice usted sobre el tema de la energía que convocaría una consulta para ver efectivamente si se mantiene o no la reforma energética. Consulta o plebiscito, dice. Le pregunto, ¿la va a mantener eso? Y en caso de que la mantuviera y fuese presidente, ¿cuál sería su postura? ¿Defender la reforma energética que hoy tenemos o volver al modelo anterior? Vamos a revisar los contratos. Primero, no queremos contratos leoninos, no queremos que otros hagan negocio con lo que es nuestro. Gracias, candidato. Primera réplica para el candidato, mi candidato. Muy buenas noches, muy buenas noches. Esta película ya la vimos y no solamente la vimos en México. La vieron 173 países, perdón, 130 países en los últimos años. Y esta película en esos 130 países siempre termina mal, termina con pobreza y con desempleo. De hacer lo que dice Andrés Manuel, quienes nos están oyendo van a enfrentar primero desempleo y un incremento en la pobreza del 30%. Gracias, candidato. Candidato José Antonio Meade. Usted sabe muy bien que las mujeres somos muy activas en redes sociales y por lo tanto hubo muchas preguntas de mujeres y de manera específica para usted. Hay una ola de transformación que recorre el mundo, la inclusión integral, equitativa, productiva de la mujer a la economía. Hay estudios como los de McKinsey que apuntan que habría un aumento sustantivo al PIB si las mujeres tuvieran la misma participación que los hombres en la economía. Y hay varias cosas, candidato. Incluso en su libro usted ha dicho que quiere convertir a México en una potencia global y va a centrar sus esfuerzos de manera muy especial, reitero, en las mujeres. Pero le llegaban cuestionamientos muy críticos a través de las redes sociales porque decían que pareciera que sus propuestas son sobre todo asistencialistas, becas, salarios, pero no hay una propuesta integral para la igualdad. ¿Qué responde a esto que le dijeron de manera muy puntual, candidato? Primero estamos a dos días de que empiece el mundial. Entonces, yo quiero desde aquí, desde el mundo maya, desearle a la selección la mejor de las suertes, que hagan un mundial que nos haga sentir muy, muy orgullosos. El tema es bien importante. Si queremos crecer, tenemos que cerrar algunas brechas. Y una de las brechas más importantes que hay hoy en México es la brecha entre el hombre y la mujer, la inclusión sobre todo de la mujer en las alternativas productivas. Y efectivamente, esos estudios señalan que podríamos crecer más o menos medio punto del PIB más si cerráramos la brecha de participación entre el hombre y la mujer. ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo primero estancias y guarderías de tiempo completo y con alimentación. Estamos proponiendo multiplicar por cuatro las escuelas de tiempo completo, también por alimentación. Eso implica pasar de cuatro a ocho horas en las escuelas. Y estamos efectivamente planteando becas para que las mujeres puedan regresar y terminar sobre todo secundaria y preparatoria. Y eso les va a abrir mejores alternativas de empleo. ¿Y hay recursos para ello, candidato? ¿De dónde van a salir? Porque es la otra pregunta que nos hacen todo el tiempo. ¿Qué buenas ideas? ¿De dónde va a salir ese dinero? El programa de estancias debe de costar más o menos cuatro mil millones de pesos. Eso quiere decir que podríamos duplicarlas sin que genere una presión importante. Y eso nos permitiría tener un piso parejo de apoyo a las mujeres y a las familias para que tengan mayores espacios de participación. ¿Y por qué esto es importante? Al final, decía Carlos Pusche en su introducción, lo que es importante el crecimiento es que genere empleo. Al final el crecimiento así lo medimos en las oportunidades que tenemos los mexicanos de trabajar. Y quienes aquí estamos hemos tenido oportunidad de ayudar a que esos empleos se generen. Yo he sido dos veces secretario de Hacienda y las dos veces que fui secretario de Hacienda se generaron 1.1 millones de empleos. Y decíamos al principio, si nosotros cerramos las brechas podemos generar más. Pero tenemos un elemento que es bien interesante y quienes nos están escuchando en casa seguro les va a llamar la atención. ¿Cuántos empleos hemos generado? Andrés Manuel fue jefe de gobierno de la ciudad. Justo antes de que él llegara, en la Ciudad de México, se generaban más o menos 7 mil empleos. Rosario Robles. Justo después de que él se fue, con Alejandro Encinas, se generaban casi 11 mil empleos. Cuando él fue jefe de gobierno de la ciudad, se generaban solamente 226. Eso quiere decir que lo único que sabe Andrés Manuel es destruir empleos. Déjeme, nada más para no perder el hilo, porque en verdad nos incisieron mucho de contestar a las preguntas que les tenían. Una muy concreta. Usted ha ofrecido de manera reiterada la seguridad social para trabajadoras del hogar. Es un ejemplo de lo que nos pasa en el país. Sin embargo, está pendiente la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que en este sexenio no se hizo, a pesar de que hubo peticiones y peticiones y peticiones de organizaciones para ello. Estamos hablando de más de dos millones de personas que están en estas condiciones. Y usted dice, seguro social. La pregunta directa es, ¿y por qué tendríamos que creerle ahora sí cuando en este sexenio no se ratificó un convenio que México suscribió en esta materia? Mira, Gaby, son tres millones de personas las que tenían la posibilidad de accesar al seguro social. Y lo que estamos planteando es muy sencillo, que la seguridad social sea para los patrones deducibles y que eso permita que incorporen a las trabajadoras del hogar a la seguridad social. ¿Y por qué no se hizo ahora, candidato? ¿Por qué no se hizo ahora? Déjame terminar, porque para mí es importante, porque aquí estamos hablando del empleo. Es una película que no vas a ver, porque Andrés Manuel va a volver a perder. Esta película habla sobre la gran depresión en México de 2018 a 2024. Esta película solamente la va a ver Andrés, que va a tener mucho tiempo en su rancho terminando esta elección. Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón, buenas noches. Tanto en su plataforma como en su página oficial, en entrevistas y declaraciones, ha dicho una y otra vez que usted quiere eliminar el salario mínimo. Será por eso que las redes sociales salario fue la segunda palabra más utilizada en las preguntas dirigidas directamente a usted para este segmento. Déjeme tomar una conversación que hubo en Facebook sobre esto del salario mínimo, en donde los que preguntaban y decían ¿cómo se va a defender un trabajador frente a un empleador que quiera pagarle menos de lo que hoy es el salario mínimo, que de por sí es insuficiente y eso lo sabemos todos? ¿Cómo se puede defender? Quiero arrancar con esa pregunta, porque es de ellos, es de las redes sociales, es un trabajador que dice si él me quiere pagar 40 pesos diarios, ¿qué arma tengo yo para decirle pues órale? No hay en México alguien que pague 40 pesos diarios. Ningún trabajador va a trabajar por 40 pesos diarios. Lo que yo propongo no es eliminar el salario mínimo, propongo incrementar el ingreso básico de una persona a 350 pesos diarios. Y eso es a partir de lo que originalmente dije, es no cobrarle el impuesto sobre la renta hasta quienes ganen 12 mil 500 pesos, no 10 mil 500, 12 mil 500 pesos. Y eso va a incrementar evidentemente a tener el ingreso básico de 350 pesos. Perdón, usted sí propone eliminar el salario mínimo, podemos ver la página, podemos ver su página, es su segunda propuesta, dice eliminar el salario mínimo. Crecer el ingreso básico. Dice eliminar el salario mínimo. Bueno, te lo estoy diciendo, crecer el ingreso básico. Y es el, nada más que el salario mínimo está en la Constitución. Eso lo pusieron quienes han gobernado precisamente para que la cuota obrero patronal para el Seguro Social, para todas las multas, para todo eso, que es una falacia tener el salario mínimo como está, porque eso precisamente tiene destrozado al Seguro Social, tiene destrozada los ingresos de los municipios, tiene destrozado los ingresos de los estados. Yo gobernando me doy cuenta que las cuotas que cobra son a partir del salario mínimo. Y eso evidentemente limita la posibilidad de ir creando infraestructura de primer mundo. El Seguro Social debe ser una institución que dé servicio a la comunidad de primer mundo. No la da por esa complicidad que existe del salario mínimo. El salario mínimo nadie lo gana en este país. Evidentemente es algo que tenemos que cambiar. Perdón, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, muchísimos millones de mexicanos ganan uno, dos o tres salarios mínimos. Así los tienen inscritos los patrones. Y eso tiene que terminarse, porque evidentemente hoy no puede ser justo que una persona que dura 30 años trabajando termine con una pensión de mil ochocientos pesos mensuales que no le alcanza. Por eso Andrés quiere proponer mantener a esa gente y obviamente tiene razón en ese sentido, porque la gente no alcanza con mil ochocientos. Pero aquí déjame explicar. En términos económicos, nosotros tenemos que sacar adelante el país cuando la gente tenga más dinero en la bolsa. Y para la única forma de que la gente tenga más dinero en la bolsa es liberar el ingreso que tiene hoy limitado. Precisamente en base a esa complicidad que existe entre el patrón y el gobierno en el término de salario mínimo, todas nuestras instituciones de servicio básico están totalmente colapsadas. el Seguro Social está totalmente colapsado. ¿Eso es culpa del artículo 123 de la Constitución que establece el salario mínimo como un salario mínimo de bienestar para los mexicanos? Porque no es el salario el que paga la gente. Lo hicieron nada más para las cuotas obreros patronales. Existe la evidencia porque hoy los ingresos que tiene el Seguro Social o que tienen las instituciones básicas no son las adecuadas para dar un mejor servicio. No nada más te diré que el salario mínimo cuando se tiene en condiciones de ingresos en los municipios, las cuotas, por ejemplo, de multas o de infracciones están basadas en el salario mínimo. Bueno, eso ya también ya cambió. Constitucionalmente cambió ya, ya de hecho está prohibido utilizar, perdón que se lo diga, la Constitución dice que está prohibido utilizar el salario mínimo como una medida para multas y esas cosas. Siguen existiendo esas cuotas. Bien, pues es inconstitucional. Lo último, bajar IVA e ICR, que usted es el que más quiere bajar impuestos de los cuatro. Así es, y se puede lograr, si me preguntas, como a todos los demás, ¿cómo le haré? Quitando a todos los flojos del gobierno, incluyendo a esos tres, los vamos a quitar del gobierno, porque no pueden ganar lo que ganan actualmente, con los partidos políticos tienen un salario extraordinario. Tiempo, candidato Rodríguez Calderón. No nos quedó claro si usted pidió una réplica, estaba yo aquí. De una vez, de una vez, dos cosas. Sí, porque parece que había levantado algo. Dos cosas, sí, mira. Réplica uno de uno para Andrés Manuel López Obrador. Sí, el problema de México en lo económico tiene que ver con la falta de crecimiento. durante todo el periodo neoliberal en que MIT ha estado participando. No ha habido crecimiento. Este año, la proyección en el mundo es un crecimiento del 4 por ciento y en México 2 por ciento. Pero esto es 30 años. Si no hay crecimiento, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad. Es un fracaso la política económica. Gracias, candidato López Obrador. Réplica 2 de 2, José Antonio Mil. Muchas gracias. Lo que fue un fracaso fue Andrés Manuel en el gobierno de la ciudad. Dice y dice bien, tenemos que crecer mucho más. En México crecimos poco más de 2 por ciento en promedio. Con Andrés Manuel la ciudad creció punto 8. Yo les vuelvo a recordar, imagínense, 266 empleos al mes cuando antes se generaban 7 mil empleos al mes, apenas antes de que él llegara y 11 mil empleos al mes después del que se fue. La tragedia fue su gestión en la Ciudad de México. Gracias, candidato Míd. Réplica pidió el candidato Anaya. Adelante, candidato. Muchas gracias. Yo quiero hablarle a las mujeres porque hoy las mujeres en México de manera verdaderamente injusta por hacer el mismo trabajo y con la misma capacitación en promedio ganan 30 por ciento menos que los hombres. Yo me comprometo a que cuando yo sea presidente eso se va a acabar. Voy a hacer cumplir lo que establece la Ley Federal del Trabajo que es clarísimo. A trabajo igual, salario igual. Las mujeres van a contar conmigo. Gracias, candidato. Primera réplica del candidato Rodríguez Calderón. Adelante, candidato. Mira, al bajar el ICR y el IVA automáticamente la gente tendrá más dinero. Vamos también a proponer que se incremente el reparto de utilidades del 10 por ciento al 15 por ciento. Eso va a potenciar el desarrollo económico de México y evidentemente aquí tiene que haber una condición que permita que el mexicano decida, ¿no? Porque quienes han resuelto que no se haga son los tres partidos que están aquí porque no toman decisiones. Gracias, candidato. ¿Alguien tiene una réplica más en este segmento? Candidato Anaya, por favor. Tengo otra propuesta muy concreta. Bajar el precio de la gasolina que hoy es injustamente alto. Cuando la gente va a una gasolinería y compra un litro de gasolina magna, paga en promedio unos 18 pesos. De esos 18 pesos, seis pesos son impuestos, fundamentalmente un impuesto que se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Yo me he comprometido públicamente y hoy lo reitero a bajar ese impuesto para que baje el precio de la gasolina porque es lo justo. Gracias. El candidato, le queda réplica al candidato López Obrador que ya me la pidió. Candidato Adelante. Pero nada más para decirle al señor Mit que si fuese así como él lo plantea, pues los capitalinos no nos estarían apoyando y pobremente, sin presumir, estamos ahí cuatro a uno en la capital de la República en cuanto intención de voto y en cuanto a que van a bajar el precio de la gasolina si ellos lo subieron, estos dos aumentaron el precio, ellos fueron los del gasolinazo, estos que tengo aquí. Absolutamente. Gracias, candidato López Obrador. El candidato Anaya tiene una réplica más. Ah, no, ya no tiene, perdón, ya no tiene réplica, solo que le queda réplica a Rodríguez Calderón. Si ven la parte de la tercia, la tercia maldita les llamo hoy, no, porque finalmente han destruido a México, los tres, tienen sus antecedentes de partidos políticos. El tema económico creo que es el que le duele a los mexicanos, se tiene que hacer quitando impuestos, obviamente, yo ya lo hice en Nuevo León, damos impuestos y el gobierno tiene más dinero, porque si bajas la carga fiscal, el gobierno tiene más dinero, el gobierno tiene que reducirse y es lo que yo propongo, reducir el gobierno, ampliar la base recaudación. Gracias, se terminó su tiempo, candidato Rodríguez Calderón. Toca ahora esta primera mesa de discusión de la noche de hoy, el tema de la mesa es desigualdad y pobreza. Y en las redes sociales la palabra que más conversaciones causó fue programas sociales, así, en pobreza y desigualdad fue programas sociales. Hace casi 30 años los documentos que crearon el programa nacional Solidaridad lo justificaban poniendo el número de pobres en 40 millones de pobres en México. De ahí pasamos a Pronasol y a Progresa, a Contigo, a Oportunidades, ahora se llama Prospera. El Coneval reporta 6 mil 489 programas sociales en todo el país, 150 federales, 2 mil 352 estatales, 3 mil 800 municipales, cientos de miles de millones gastados. La última medición del Coneval dice que en México hay 53 millones de mexicanos en situación de pobreza, 21 millones 600 mil con ingreso menor a la línea de bienestar mínimo. Y no sólo eso, el 10 por ciento de la población más rica concentra el 35 por ciento del ingreso, el 10 por ciento de la población más pobre concentra el 1.9 por ciento. En todas sus plataformas hay una referencia a las redes sociales, en la de ustedes tres hay nuevos enfoques de programas sociales, hay nuevas maneras de esto, en estas tres y usted más bien lo que quiere es terminarlas todas. La pregunta que quiero plantear a los cuatro es ¿qué diagnóstico tienen, qué evidencia tienen que su propuesta específica en estos nuevos programas sociales que quieren crear, que quieren aumentar, sí va a impactar de verdad en la pobreza por ingresos que es la que todos los otros programas parecen no han podido afectar? ¿Qué evidencia, qué dato, qué país lo ha hecho, qué municipios piloto? Por sorteo arranca José Antonio Unida. Adelante, candidato. Gracias, Carlos. Yo fui secretario de Desarrollo Social y durante mi gestión 2014-2016 salieron dos millones de personas de la pobreza, tanto de la pobreza moderada que se llama como de la pobreza extrema, dos millones. Y eso quiere decir que el enfoque que entonces se utilizó es lo que debiéramos de hacer hacia adelante y eso es lo que recomienda la Coneval, que la Estrategia Nacional de Inclusión siga hacia adelante. Y eso implica que nosotros resolvamos un problema estructural. Quienes nos están escuchando sabrán, en México hay 48 millones de jóvenes que no terminaron la preparatoria. Ahí está nuestro principal problema. Mientras no corrijamos el tema educativo, mientras en México no trabajemos para que todos los jóvenes terminen la preparatoria, nos va a costar mucho trabajo que un empleo, que es la única forma de fondo de resolver el problema, resuelva el entorno de oportunidades que necesitamos. Y para que terminemos la preparatoria hay que hacer varias cosas. Se acabó en este momento su tiempo. ¿Quién quiere? Candidato Anaya, adelante. Bueno, primero hacer una aclaración porque el observador está faltando a la verdad. Aquí está la votación para el precio de la gasolina, los impuestos relativos a ella, 17 de octubre de 2013, quienes votamos en contra, el número 8, Ricardo Anaya Cortés. Aclaración hecha. Eso que dijo el observador es mentira y soy el único candidato que me he comprometido a bajar el precio de la gasolina y ya expliqué cómo lo voy a hacer. Gracias, candidato. Segundo. ¿Cuál es la evidencia, el dato, que su propuesta de apoyo de tal, que es básicamente el Ibu, puede funcionar mejor que otras cosas que hemos tenido en México que no han funcionado? Lo primero que hay que entender es que la mejor política social que existe es el empleo, el trabajo bien pagado. Nada sustituye un empleo bien pagado, pero yo quiero un gobierno que además haga una verdadera acción social y para eso estoy proponiendo un sistema de protección social universal. La clave es dejar de utilizar los programas sociales, para controlar política y electoralmente a la gente en pobreza y verdaderamente ayudarles a salir adelante. ¿Cómo? Primero, infraestructura básica. Muchísima gente que hoy nos está viendo no tiene agua potable en su casa todos los días. Eso es inaceptable en pleno siglo XXI. Segundo, política de ingreso. Ahí entra el ingreso básico universal. Tercero, educación de calidad. Cuarto, salud. Y la clave del sistema es no usar los programas sociales para controlar políticamente a los pobres, sino realmente para que puedan superar la condición. Ahora me tocará hacer algunas repreguntas, pero, candidato López Obrador, usted propone uno nuevo que tiene que ver con el de los jóvenes, con las becas a los jóvenes y doblar uno de hace mucho tiempo que es el de los adultos mayores. ayúdenme a entender por qué esto de verdad va a cambiar los números de pobreza que no han cambiado en el país en tanto tiempo y nuestros porcentajes de desigualdad. ¿Qué evidencia tiene para decir ahora sí esto va a cambiar los números en México seriamente? Lo que va a moderar la indigencia y la opulencia, como diría Morelos, es el combate a la corrupción, acabar con la corrupción. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda. Ahí en esos países la clase mayoritaria es la clase media. Nuestro país desgraciadamente por la corrupción la clase mayoritaria es la clase pobre. Solo unos cuantos acumulan fortunas al amparo del poder público y mediante la corrupción. La pobreza no es estructural, no es de un sistema económico, sino es causada por la corrupción. La corrupción es la causa principal de la desigualdad social y económica en el país. Ese es el principal problema. Ahora, ¿cómo llevar a cabo acciones para combatir la pobreza? Acabando con la corrupción y destinando todo lo que se ahorre a impulsar el desarrollo, a la creación de empleos y también a programas de bienestar. A mí me toca y tengo el gran orgullo de haber iniciado el programa Mejor Evaluado, que es el del apoyo a los adultos mayores. Eso salió de esta cabeza y de este corazón. El mejor programa social de los últimos tiempos. O sea, no presumo, pero creo, eso es muy importante. Y ahora, vamos a darle atención especial a los jóvenes que se les ha cancelado el futuro. Y eso va a cambiar los números. Van a cambiar las cosas. Gracias. Candidato Rodríguez Calderón, usted al contrario dice, acabemos con todos menos con algunos muy claros, que es adultos mayores y otros grupos vulnerables. Los demás programas sociales, adiós. ¿Cómo va a ayudar eso a acabar la pobreza? Primero, quitándole los 12 mil millones de pesos a esos, que Andrés no me los ha querido firmar, por cierto, no seas gacho, fírmamele. Y eso te va a potenciar, si lo firmas hoy, te lo aseguro. ¿Cómo quitar 12 mil millones de pesos que gastaron estos hombres? 12 mil millones de pesos. Son parte del asistencialismo, ellos viven del asistencialismo, por eso no lo quieren quitar, por eso están promoviendo eso. Hay que hacer trabajar a la gente, hay que separar vulnerabilidad de asistencialismo. La vulnerabilidad es el adulto mayor que ha generado lo que hoy México es, hay que apoyarlos, a la madre soltera, a la gente que tiene una discapacidad, pero no a todos, hay mucha gente floja en este país que está recibiendo. Hay 6 mil 800 acciones en todos los gobiernos, desde el municipio hasta el gobierno federal y todas ellas, y no hemos acabado con la pobreza. Yo pretendo terminarla poniéndolos a jalar, a trabajar. Candidato, solamente un cambio. Vamos a regresar a esta parte. Es cierto que hubo dos millones de pobres extremos menos, pero también sabemos de esa fragilidad porque la inflación, un poco de inflación, una distracción de inflación y a lo mejor vuelven a hacerlo porque no se arregla un problema de ingreso. Por eso le pregunto, en esto que usted ofrece que se llama Avanzar Contigo, si no me equivoco, ¿qué evidencia tenemos que esa sí va a cambiar el problema de ingreso que causa pobreza en el país? Adelante. El problema de fondo es justamente que somos un país en donde no hemos terminado el ciclo para que todos los mexicanos terminen la preparatoria y eso hace muy difícil conseguir un empleo formal. Tenemos que hacer todo lo necesario para que se termine la preparatoria, que llegue agua a tu casa, que tengas drenaje, que haya un buen transporte público, que tengas resuelto tu problema de salud, que tengas resuelto tu problema de alimentación. Si vamos resolviendo todo eso, vamos a ir moviéndonos hacia que se termine la preparatoria y si se termina la preparatoria, vamos a mover a México un mejor entorno de oportunidades. Decía Andrés Manuel que la generación de pobreza es corrupción. Déjenme darles dos resultados. Cuando Andrés Manuel fue jefe de la Ciudad de México, se generaron 370 mil nuevos pobres. Eso alcanza para llenar el estadio azteca cuatro veces. Cuando yo fui secretario, salieron dos millones de mexicanos de la pobreza. Esos son 20 estadios azteca. Con esa métrica, uno de los gobernadores más corruptos que hemos tenido es Andrés Manuel, porque es de los pocos. Tiempo, 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 candidato. Por alusiones quiere intervenir en este momento. Candidato, Anaya. Estamos desesperados este, yo qué culpa tengo de que estén ustedes empatados. Andrés, yo qué culpa tengo de los 370 mil pobres. Hasta abajo. Eso está sobre tu conciencia. Hasta abajo y piensan que aquí en el debate van a remontar 30 puntos que les llevo. O sea, yo entiendo, pues, estén desesperados, pero seren. Candidato, Anaya, regreso a mi pregunta. ¿El IBU va a arreglar el problema de progresa? ¿Usted cree que van a cambiar los números en cuánto tiempo? Es su tiempo, es su bolsa de tiempo, puede hacer lo que quiera. que se ha dicho. A ver, esto es algo muy serio. Aquí estás, Andrés Manuel, con tu amigo, el ingeniero Riobó. Este señor participó para él hacer el proyecto de las pistas del nuevo aeropuerto. Era un contrato de mil millones de pesos, lo perdió. Ya que lo perdió, se presentó con López Obrador en las instalaciones del nuevo aeropuerto para echar pestes del proyecto y para proponer que mejor se hiciera en otro lugar. ¿Te has convertido, Andrés Manuel, en lo que tanto criticabas? Como los del PRI, ya tienes también tus contratistas favoritos. Contesta sin chistes, sin payasadas. ¿Sí o no? Cuando fuiste jefe de gobierno, a Riobó, le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso, por 170 millones de pesos. ¿Contesta sí o no? No tiene sentido lo que planteas. Te digo que no. Yo no soy corrupto. A mí me pueden llamar… ¿Dices que no es cierto? No. Mira… ¿Y si te lo demuestro, renuncias a la candidatura? No, 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 no. ¿Si te presento los contratos, renuncias a la candidatura? Nosotros, nosotros… ¿Si te presento los contratos por 170 millones? No soy corrupto como tú. Si te presento los contratos, renuncias a la candidatura. No soy lagarto. ¿Si te presento los contratos, renuncias a la candidatura? Candidato Anaya, por respeto a la gente que me mandó sus preguntas, les voy a pedir, después de este intercambio, que regresemos al tema, le voy a pedir al candidato Rodríguez Calderón que utilice su tiempo para hablar… Mexicanos, vean… ¿Cómo va a acabar con la desigualdad a partir, acabando con las redes sociales y con su plan económico? Mira, en Nuevo León es el único estado que ha terminado casi con la pobreza, con la pobreza extrema, ya no existe. Terminamos con el asistencialismo y la gente se puso a jalar. Hay que generar empleos y para generar empleos necesitamos no gastarnos el dinero en lo que no se debe de gastar. El gobierno puede generar muchas condiciones de incentivos, no solamente económicos, sino también potenciar la libre empresa, el libre negocio, la libre oportunidad y para eso hay que generar los fondos necesarios como para que tengamos, por ejemplo, la reducción a la jornada laboral de la mujer. Eso sería grandioso, en Nuevo León lo hicimos… ¿La reducción? Sí, sí. ¿Es decir que las mujeres trabajen menos? Así es, en Nuevo León ya lo hicimos a partir de un acuerdo con los empresarios y los empresarios reducen la jornada laboral y el Estado le subsidia a través del impuesto sobre la nómina ese salario. Eso potencia la posibilidad de que la mujer pueda tener mejores condiciones en su casa, en su tranquilidad y evidentemente en la conducción de su familia. Hay muchas mujeres que trabajan y que evidentemente no reciben, no reciben los apoyos que el gobierno tiene para otras gente. Hay trabajadoras que trabajan mucho tiempo y no reciben el asistencialismo. Vamos a reducir el asistencialismo, claro que lo vamos a reducir poniendo a trabajar a la gente. Gracias. Candidato Mead, le ofrezco la palabra para que me diga si habría que hacer algo con la estructura fiscal para ayudar también a reducir la desigualdad, no solo la pobreza. Y se ha pensado, muchos países lo que hacen es atacarlo a través de la fiscal, de impuestos y de distribución. Mira, el problema de progresas es un poco más básico que implica resolver problemas mucho más estructurales. Hoy en México hay 14 millones de mexicanos que viven en una casa que quema leña para cocinar. Hoy en México hay 20 millones de mexicanos que no tienen acceso a ningún sistema de salud. Hoy en México hay 35 millones de mexicanos que no tienen electrodomésticos en su casa. Lo que tenemos que hacer es resolver eso de fondo y esa es la idea del programa de Avanzar Contigo. Muchas gracias, candidato Mead. Le pregunto un poco lo mismo, candidato López Obrador. Usted ha dicho no quiero más impuestos, no quiero nuevas tasas, pero tenemos un sistema fiscal que ha colaborado a esta desigualdad también, no sólo la corrupción, un sistema fiscal que permite que paguen menos algunos, etcétera, que también ha ayudado a eso. Yo planteo, yo insisto, el problema principal de México es la corrupción. Se puede medir en los últimos 20 años, pasamos del lugar 60 en corrupción en el mundo al lugar 135. O sea, creció la corrupción en México, somos desgraciadamente y da pena de los países más corruptos del mundo. Tiempo, candidato López Obrador. Candidato Anaya. Me quedan 11 segundos. En estos momentos, en esta página de internet, van a poder ustedes encontrar las pruebas de que efectivamente le dio esos contratos por 170 millones de pesos. Tiempo, candidato Anaya. Los últimos 15 segundos los tiene el candidato Rodríguez Calderón en esta mesa de discusión. Me divierto con ustedes. Ahora, dale un beso, que hago. Dale, pues, dale un beso. México necesita de la unidad de todos, no de los pleitos. Los tres tienen ese mismo problema. Se pelean entre ellos y no dan soluciones. Gracias, candidato Rodríguez Calderón. Gabriel Abárquendi tiene la palabra.